Amigos, yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría conversar con usted un poco acerca de las camisas de cuello Mao. Son populares, siempre han sido populares, no demasiado, porque tienen ciertas limitantes. En estos países de Occidente la camisa de cuello Mao es completamente informal. No así en los países de Oriente como Japón o China o la India, donde la camisa de cuello Mao es un elemento sumamente formal. Y le voy a contar algo que es anecdótico. El presidente Mao Tse Tung nunca usó camisas de cuello Mao, usaba camisas normales. Fue otro presidente de China, Sun Shang, quien popularizó estas camisas de cuello Mao. En las camisas de cuello Mao hay ciertas variantes. Hay algunas que tienen una pequeña B, hay otras camisas que se cierran hasta arriba, hay otras camisas que no se cierran. En cuestiones no muy formales no se cierra hasta arriba la camisa, ni el primer botón. Se cierran no solamente hasta arriba cuando la escena o la situación es sumamente formal. Y hay otra fórmula también para usar una camisa Mao. Puede usar el cuello abierto y abajo un fular, lo que le da un toque distinto y con más colorido y un poco más divertido. En general, en nuestro medio, la camisa de cuello Mao es para situaciones informales. Es mejor que sigamos esa ruta y esa norma, porque acá no es muy bien visto llegar a una cena muy formal o a un evento muy formal con una camisa de cuello Mao. Pero son lindas, son divertidas, son frescas y son cómodas. E incluso se pueden usar sin nada arriba, es decir, sin saco, sin suéter, sin chaleco. Ya por sí mismas son todo un atuendo de adorno. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.